suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones las personas naturales que no están obligadas a llevar contabilidad deben reconocer los ingresos por dividendos en el momento en que los distribuyan o sólo cuando se los paguen efectivamente con las personas naturales que no están obligadas a llevar contabilidad hay que mirar lo que es el artículo 27 del estatuto tributario sobre la forma y el momento en que tienen que reconocer fiscalmente los ingresos pues allá en el artículo 27 en un comienzo se dice que los ingresos los deben reconocer sólo cuando se los paguen pero hay unas excepciones entonces miremos el artículo 27 del estatuto tributario que habla de realización del ingreso para los no obligados a llevar contabilidad al comienzo dice para los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad se entienden realizar los ingresos cuando se reciben efectivamente en dinero a una especie en forma que equivalga legalmente a un pago o cuando el hecho de exigirlo se distingue por cualquier otro modo legal distinto del pago o en el caso de las compensaciones o confusiones por consiguiente los ingresos recibidos por anticipado que correspondan a renta no realizada sólo se graban el año que se realicen se exceptúan de la norma anterior se hacen se salen de esta regla lo siguiente dice y el primero los ingresos por concepto de viviendas o participaciones se entienden realizados por los respectivos accionistas asociados comuneros asociados suscriptores o señores cuando les hayan sido abonados en cuenta en calidad exigibles en el caso del numeral 2 del artículo 30 de este estatuto se entenderá que dichos viviendas participaciones se realizan al momento de la transferencia de utilidad y acá es el caso de los bienes inmores entonces el primer numeral habla de que solamente se hayan distribuido en calidad exigibles o sea que la sociedad los haya tomado del patrimonio los haya llevado al pasivo y ya sean exigibles por parte de los accionistas o sea que los hayan como causado en cabeza a los accionistas entonces ya en ese momento le nace la obligación a la persona natural que nos lleva contabilidad de reconocer el ingreso listo y en ese momento entonces también la sociedad le va a tener que hacer las respectivas retenciones en la fuente sobre ese tipo de ingreso por viviendas que las retenciones sobre los viviendas se hacen con las normas de los artículos 242 a 246 allá uno del estatuto tributario pero lamentamos con los artículos 1 2 1 10 3 hasta 1 2 1 18 10 8 y los artículos 1 2 4 7 1 o 1 2 4 7 11 del decreto único tributario 1625 2016 que fueron modificados con el decreto 1457 de noviembre 12 del 2020 y otro dato interesante es que hay que mirar lo que sucede con el artículo 33 raya 3 del estatuto tributario que habla de las acciones preferentes en ese artículo 33 dice que cuando se poseen acciones preferentes y acciones preferentes son las que cumplen los requisitos que están allá la sociedad que emite acciones preferentes no las maneja en el patrimonio sino en el pasivo y por tanto cuando les da participaciones o utilidades a los accionistas que poseen acciones preferentes no les está dando dividendos sino que les está dando intereses intereses así dice el artículo 33 raya 3 entonces ahí sí como son esos intereses ahí el accionista lo reconocería cuando se los paguen listas es un caso especial con las acciones preferentes preferentes Gracias por ver el video.